Nadie sabe nada, el que sabe está callado de la calle, me digo siéntate ahí, que te voy a dar de caíz, les ayudo el corazón y pedidme que me cuidaran, que son muchos para los ojos y que no quieran para Nadie sabe nada, nadie sabe nada, además no va a cuidar de lao, que te sabe está callado Nadie sabe nada, nadie sabe nada, avec mi hook de 5 de April, fredacuel la besta party in town, bravo music, bravo list, bravo temni, super snigace, bravo aquí en que Que nadie entiende el porqué, que mis amores pegantes, y que mucho ser injusto, que yo no soy cantante, le digo no, tengo miedo, y voy camino a la cima, lo que siguen por ahí, no me llevo en perra, no me llevo en perra, pero vale tu mensaje, quiere pedirte a mi piel, que te limpie el camino, pa' seguir la cortesía, nadie sabe nada, nadie sabe nada. La fiesta, la fiesta grande, con los DJs más duros de la timba cubana, Máquina y Sotomayor, aguántate, se te fue la mano, Carlos. La esencia de un barco, que perfuma y una cosa, que viene a un perro, sincero, no se va con el chica. Máquina y Sotomayor. Máquina y Sotomayor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!